Se juntó los vascos y vascas de todo Viema y Patagones y la verdad que es un placer recibirnos en la casa del pueblo de la provincia de Río Negro. Y el pueblo de Río Negro, los rionegrinos somos, como los argentinos, un crisol de un montón de razas, gringos, yo, mirica, croata, charlamos hace un ratito de roca porque tiene parte de su historia de vida también en el valle. Este libro que orgullosamente la gente de la legislatura colaboró con ustedes para que sea un elemento importante de este cumpleaños, de estos primeros 25 años de vida del Centro Vasco, es lo que queda. No por, como decía Rubén, el encuadernado, las páginas o la tapa, sino por lo que cuentan.